El compromiso ha presentado dos enmiendas, las números 13 y 14, que básicamente lo que intentan es evitar la sensación de ridículo que algunos tenemos ante una propuesta de reforma totalmente desmesurada en su espíritu, en su finalidad, respecto al problema que aquí se plantea. Porque, como ya apuntamos hace dos días en la toma en consideración, nosotros entendemos que es algo que está totalmente fuera de lugar el pretender crear un procedimiento electoral especial no previsto en la Constitución a partir de la simple, pura necesidad de resolver un problema de calendario. Y, claro, ¿qué le vamos a decir a la ciudadanía? Que nosotros nos inventamos ese procedimiento especial únicamente para evitar la eventualidad de votar el día de Navidad del 2016. Y los que nos dedicamos a ejercer la docencia en las facultades de Derecho, cuando volvamos allá, vamos a tener que decirles a nuestros alumnos que nosotros y nuestros colegas de Cámara inventamos ese procedimiento especial solamente por este problema de calendario tan puntual. Es algo que a mí, particularmente, me da mucha vergüenza y me sorprendería que a ustedes tampoco no les diera vergüenza. Miren, nosotros en la primera de nuestras enmiendas, la número 13, lo que planteamos es una enmienda a la exposición de motivos para que no se hable de un procedimiento especial, se hable de lo que es. Se hable de una convocatoria electoral sobrevenida en la cual, por simple aplicación de la economía, del principio bien conocido en el derecho de conservación de los actos, lo que se pretende es mantener aquellas actuaciones, las juntas electorales, los representantes designados, los avales ya obtenidos, que esto entendemos que facilita el proceso, pero no más allá, no más allá, no hace falta más, simplemente. Y en la enmienda número 14, lo que nosotros planteamos es que el proceso electoral, también en presupuesto, dure lo que tiene que durar 15 días y, únicamente, de manera excepcional, cuando, por producirse la convocatoria de las Cortes en un día en el que haya coincidencia con Fiesta Nacional, convenga hacer una alteración de fecha, esa fecha, en vez de darse, celebrarse las elecciones en el 54º día posterior, pueda celebrarse en el día 47º. No hace falta nada más para solucionar el problema, porque, no sé si ustedes han caído en que, con la redacción que se nos ofrece ahora, resulta que, no en este momento, pero si, por ejemplo, el año que viene hay que disolver las Cortes, no el 31 de octubre, sino el 7 de noviembre, entonces, si contamos 47 días, nos iremos también al 25 de diciembre. ¿Qué haremos? ¿Otra reforma express con toda esta parafernalia para arreglar el problema? No, dejémoslo arreglado para siempre. Digamos, las elecciones duran lo de siempre, 15 días. Y, si excepcionalmente coincide, por el carácter sobrevenido de la convocatoria, una coincidencia con Fiesta Nacional, entonces, y solo entonces, reduzcamos el periodo de campaña electoral a ocho días. Con esto, y simplemente con esto, sin trastocar más nuestro ordenamiento, solucionamos el problema. Y, por ello, les pido que consideren estas enmiendas números 13 y 14 de compromiso. Muchas gracias. Gracias.